... ... ... Último yendo del calor. pero tú dices que no pero bueno a ver qué hacemos ay qué calor está fuerte yo pensé que no así toma bueno llévatos allá atrás ¿no? sí, aquí está agua, ¿sí? a ver si se va a ver con los chuchos ajá con la zona de la corte para dejarlo a los mercados sí y ya la otra vez el aguacate está carísimo la güerita que da barato lo está dando el tío de 85 con la zona de ayer que le dije de los chuchos ¿sí? 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 yo creo que a la vuelta me dejan o antes? ¿sí? ¿dónde vas a comprar? voy con la esposa del bota es la hija del bota ¿qué tiene que ver? te dije que iba a comprar con ella el blanco no sé que ibas a comprar para vivir ese pico de gallo no sé aquí la esperamos a la vuelta no, 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 pero ahorita la va a pasar no, no, déjala más ¡ populación! Jesaja fuerte el calor, hijo yo tampoco quería saber pero es que si no tenemos el huello del bolo Me va a sufrir. Sí, yo puedo. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.